¡Vamos con este 20 cosas que no sabías hace 5 minutos! Es el 59, ¿ok? Vamos a ver qué onda con eso. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Veinte cosas que no sabías hace 5 minutos! A ver... Hay una especie de oveja que tiene dos pares de cuernos llamada Oveja Jacob. Esta es una raza proveniente de Inglaterra con orígenes escandinavos. En la actualidad se encuentra en peligro de extinción. Aquí hay una foto de su cráneo. Él fue John Brower Minnock, la persona más pesada jamás registrada. Con tan solo 37 años alcanzó un peso de 635 kilogramos. Esta cifra es solo una estimación, ya que debido a su peso extremo y su delicada salud, fue imposible utilizar una balanza que fuese totalmente exacta. No, amigo. Aquí puedes ver cómo la tierra respira. Este es el pulso entre vegetación y hielo en un periodo de un año. La diferencia de tamaño entre la cantante estadounidense Christine Chenoweth y el basquetbolista Boban Marjanovic es increíble. Ella mide un metro con 50 centímetros y él dos metros con 24 centímetros. Observa también la diferencia entre el tamaño de sus manos. No parece real. En esta imagen podemos ver la evolución y lo mucho que ha cambiado la mascota de M&M's desde 1954 hasta la fecha. Si alguien te dice que sufre de onfalofobia, cúbrete el ombligo. Las personas que sufren de esta fobia ceden al pánico ante la visión o idea de esta parte. ¿Sabes qué son los tardígrados? Estas criaturas son también llamadas osos de agua. Son especies de menos de un milímetro de largo que pueden sobrevivir cuando son sometidas a altas temperaturas y congeladas a casi cero absoluto. Este es el Ovatio vermis cribratus. Es el antepasado más antiguo de esta especie. Hace más de 500 millones de años permanecía firme. Parecía uno de los, ¿cómo se llama? De los bichitos esos del Dea de Space que tenías que matar con la cortadora de plasma. Tiene toda la pinta, mira. A ver. Sí, parecía, ¿eh? Bueno, los tribulantes esos. Pesie. Hace más de 500 millones de años permanecía firme en el fondo del océano. ¿Sabías que la Antártida no es gobernada por nadie? La Antártida se rige según el Tratado Antártico, que la definió como un sitio dedicado a la libertad de investigación científica con fines pacíficos y la armonía internacional. En resumen, en la Antártida se consagra la paz, la ciencia y la cooperación. ¿Sabías que Superman antes no volaba? En el cómico original, Superman no podía volar, solo podía saltar edificios muy altos. No fue hasta la década de 1940 cuando los animadores que estaban trabajando en una serie animada del personaje concluyeron que sería mucho mejor si este pudiese volar. En esta animación de James O'Donohue, ex colaborador de la NASA, puedes ver cómo sería nuestro planeta Tierra si los océanos desaparecieran. La ausencia de agua permitiría que el 70% de la superficie del planeta que está sumergido surgiera a flote. Incluso las cordilleras y cañones ocultos se harían visibles. En este video puedes ver la descomposición de algunas frutas y verduras en un lapso de tiempo de 74 días. Cuando escuchamos hablar de Elon Musk, tal vez lo primero que nos viene a la mente son sus coches o sus cohetes y satélites. Pero lo que no sabías es que Elon Musk buscaba ser programador de videojuegos. En 1984, y con tan solo 12 años, tuvo la oportunidad de publicar su primer juego, Blaster. Esto gracias a que lo vendió a la revista sudafricana PC and Office Technology por 500 dólares. Te dejamos el enlace en la descripción por si quieres jugarlo o echarle un vistazo. Antes de que naciera Twitter, muy pocos conocían esta ave de solo 16 centímetros de largo. El monarca Nuki Negro llegó desde los bosques de Asia hasta los teléfonos y ordenadores de medio mundo. Así es el pájaro azul de Twitter en la realidad. Tom Hanks ganó 50 libras, unos 25 kilos de peso, intencionalmente para filmar la primera mitad de la famosa película El Náufrago. Luego se tomó un año de descanso para perder el peso ganado y dejar crecer su pelo y barba antes de filmar la segunda mitad. Y hablando de películas, durante el rodaje de Thor Ragnarok, la fundación Make-A-Wish concedió el deseo a un niño de visitar el set. ¿Recuerdas la escena en la que Thor entra a una arena de gladiadores y cuando ve a Hulk, dice la icónica línea ¿Es un amigo del trabajo? Yo lo conozco. ¡Es un amigo del trabajo! El niño que visitó el set fue el que sugirió este diálogo. Hace mucho tiempo, las personas originalmente utilizaban pan para borrar las marcas de lápiz. En 1770, Edward Nen accidentalmente tomó una pieza de caucho en lugar de pan y vio que era muy efectiva, inventando así los borradores de goma. Snorlax tardó seis generaciones para ponerse de pie. Esta es una foca albina rusa. Es pelirroja y con ojos azules, pero corre el peligro de ser rechazada por su colonia debido a su aspecto. Las posibilidades de que nazca una especie con estas características es de una entre cien mil. Este artista envuelve un papel en un árbol y hace una pintura que se mezcla con el entorno. Impresionante, ¿no crees? Copadísimo. Se ha acabado el tiempo. Ahora sabes muchas cosas nuevas que desconocías hace cinco minutos. Sí, y que me voy a olvidar en cinco minutos, por supuesto. Pero bueno, eso ya es otro tema. A ver, ¿qué dice la gente? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!